Noticias del Táchira Mucha prudencia y sobre todo que no se genere esa zozobra al pueblo, ese malestar y la gente con calma. Acá el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, desde la Secretaría General de Gobierno y cualquiera de las instituciones del gobierno regional del Táchira, estamos prestos a oírlos. Quieren venir ante cualquiera de nuestras instituciones, las puertas están abiertas. Siempre lo he reiterado y lo seguiré reiterando por cualquiera de los medios. De manera que tampoco generemos esas crisis. No es que no me oyen, no es que no me escuchan. Eso es una gran mentira. Siempre las puertas de la gobernación están abiertas para el que sea. Olvidémonos inclusive de la parte política. Si tengo alguna diferencia en un momento determinado, desde una reunión, una buena reunión, ese espacio político lo dejamos a un lado y vamos a resolver los problemas o los temas que supuestamente estos jóvenes dicen tener, pero que en ningún momento a nosotros no ha llegado ningún pliego solicitando algunas necesidades y que nosotros como gobierno regional o gobierno nacional, nosotros podemos solventar siempre y cuando sea de dependencia del bienestar estudiantil. En estos momentos todo está en las investigaciones. Hasta la noche de ayer no había ningún detenido, por lo menos de la información que yo tenía. En la cual se está buscando, revisando ahorita a las personas que estaban dentro del vehículo, estuvieron hasta altas horas de la noche dando las declaraciones, dando los pormenores y por supuesto ya todos los medios nuestros de seguridad buscarán a los responsables y yo sí creo que aquí hay que hacer ese llamado y que eso no genere ningún malestar en la comunidad. Las personas que están involucradas en estos hechos deben cumplir y debemos, todo el peso de la ley debe llegarle a esas personas porque no puede ser que un grupo de personas que supuestamente se llaman estudiantes y que están dañando la imagen del verdadero estudiante, el que se está formando para salir a hacer ese futuro de la patria, lo están dañando y lo están deteriorando por estas situaciones que se están presentando en las calles de nuestra ciudad de San Cristóbal. Noticias del Táchira.